muy buenas gente mis felinos y felinas como estamos y estamos aquí en otro vídeo que es así de sorpresa voleo vale el primer vídeo que grabo del año porque todos los demás que vais a estar viendo estaban grabados ya del año pasado para tenerlos preparados vale y porque hago este vídeo de ring fight adventure vale pues un juego que me ha sorprendido bastante y por favor gatito si te quitas un momentito de encima eso es gracias muchísimas gracias por cuidarme también el papel voy a hablar de esto vale esto esto de aquí pero ahora no detalladamente no eso será en otro vídeo cuando lo pruebe y diré pros y contras y voy a pero no exactamente del juego sino pros y contras de lo que se tiene pensado de esto los reyes navidad año nuevo es una época donde engordas o comes mucho cosas por el estilo muy normal todo muy normal este juego me sorprendió bastante el día que salió porque es un juego como el wii sport que bueno ni un juego que es ni es para hacer ejercicios y este juego también es de hacer ejercicios y ahora os preguntaréis si el otro se hizo nié este que no te hace nié pues prácticamente lo que trae como lo trae lo que plantea entre otras cosas ahora después de hacer todo esto os haré una pequeña unboxing de lo que lleva dentro vale pero prácticamente lo que me ha sorprendido es que han hecho una historia vale una historia con la temática del ejercicio donde te tienes que mover con el ejercicio perdonar ha hecho yo donde tienes que moverte para poder pelear porque es una especie de rpg vale pero de ejercicios y el planteamiento está muy bien y lógicamente si compras si compras el juego vale aquí atrás lo tendréis os lleváis el juego esto que lo tenéis que colocar en la pierna izquierda creo y el anillo vale y todo esto se puede jugar como ya he dicho ya haré mis pros y contras en otro vídeo vale cuando lo pruebe un poco lo probaré ahora ahora lo probaré me machacaré un poco y la gente dice que está bastante bien para para ejercitarse salió en octubre del año pasado creo mucha gente se rió con él por lo de nintendo lavo nintendo lavo sí que es un es una asquerosidad bastante cutre que sacaron esto no esto esto en sí me pareció interesante el juego me pareció interesante pero no hasta la cosa de picarme un poco de decir bueno pues en que puedo combinar dos cosas porque aunque no aunque no aparezca a mí también ejercicio me gusta lo que pasa que me falta la chispa yo antes hacía un poco de ejercicio me iba a un gimnasio de boxeo y hacía y boxeo y me picaba bastante me gustaba pero se me apagó la chispa esto ya voy a decir un pro y un contra vale el pro es que pagas lo que tengas que pagar de golpe vale y ya no tienes que pagar más o si quieres hacer ejercicio en casa lo tienes aquí el contra pues que no es para hacer para estar mamadísimo literalmente o sea no es para sacar bola ni llevarte a todas las chicas a la cama o si eres chica para llevarte todos los chicos a la cama esto simplemente es por diversión para estar bien hoy y si te lo y si te lo planteas para hacer para mejorarte pues está bastante mejor entonces no me voy a no me voy a alargar más los voy a poner el unboxing de a ver lo que lleva y la propuesta me gusta bastante sólo espero pues que que dure que dure según nintendo según nintendo si juegas todos los días todos los días media horita la aventura lo que es la aventura no lo demás la aventura te dura entre tres a cuatro meses yo todos los días pues no sé si le daré siempre ahora lo probaré y luego le miraré si me apetece seguir o simplemente media horita le doy una hora porque no todos los días estoy en mi casa entonces no todos los días igual me va a apetecer jugar este juego pues seguramente así ya me se me alargue todavía mucho más y luego igual cuando lo pase quiera seguir jugando eso no lo sé sólo iré descubriendo poco a poco pero la premisa de lo que es la cajita que ya de por sí la cajita me gusta es muy tonta no muy tonta pero me gusta y trae muy poquita cosa o sea no trae casi nada todo lo que habéis visto en la parte trasera ya está prácticamente ocupa todo simplemente por ese anillo el famoso ring y nada pues nos vamos a poner a abrir la caja a ver a ver lo que trae dentro vale así que en nada nos vemos y espero que traiga cosas interesantes adiós vale muy buenas gente mis felios felinas estamos aquí vamos a abrir que lleva la cosa tú juguetando con la cámara una mano y con la otra voy a abrir la caja así que vamos a darle cosa y recordar el like hacia arriba y no hacia abajo de acuerdo vamos a ver qué lleva vale esta es la parte delantera como habéis visto antes y la parte trasera trae todo esto juego una cosa que yo poner la pierna izquierda y el anillo que es este de aquí entonces para abrirlo vale perfecto lo he hecho mejor de lo que es por aquí ok y vamos a ver qué lleva dentro vale el juego es este de aquí vale es esto no tiene nada esto este cuadrado aquí no pega nada tío este cuadrado que lo haya puesto en diseño bueno la parte trasera me lo imaginaba si todo lo pone en la caja bueno es un poco sosa tengo que decir o sea la cajita es algo sosita es bonita es distinto lo que es el dibujo es distinto pero lo demás no bueno dentro no lleva más con el juego no lleva ni papel ni nada porque he estado viendo ahora lo abriré para que lo veáis el plato fuerte viene aquí esto simplemente es para la presentación del juego vale vaya hombre en aquí esto se quita a vale se quita vale y el plato fuerte es esto de aquí dentro vale tenemos el famoso anillo que me pondré en otro sitio para que lo veáis más de cerca y veáis lo duro que es dicen que es bastante duro bastante fuerte eso ahora lo veré y nada ahora lo saco y luego tenemos esto que se pone en la pierna izquierda vale aquí se pone el joy con el joy con creo que es el el azul o sea lo de con la parte negativa vale y aquí tenemos que poner el joy con con la parte positiva de este así que nada ahora que hemos abierto la caja y hemos visto tal y como es yo voy a sacar estas cosas para poder probar al juego voy a poner esto aquí en caja lo bastante tengo que decir que la caja me gusta bastante la caja es muy cuca es muy bonita para guardar el joy con este vale y esto de aquí y bueno y la caja también la abriré para ver qué es lo que exactamente iba dentro que sólo lleva el juego no lleva nada más espero que lleva una espero que lleve un wall paper dentro porque nintendo en todos sus juegos exclusivos lleva algo dentro un dibujito dentro y espero que éste también lo lleve y no y no sea nada más que en blanco algo pues estilo vale pues ahora nos pasamos a la siguiente toma bueno estamos aquí vale estamos aquí a la siguiente toma son tres tomas más o menos espero que nos estéis aburriendo voy a abrir el juego que estoy por el abre fácil que está aquí vale estoy abriéndolo a ver qué es lo que lleva dentro ahora llevo un código lo subo sin darme cuenta no he puesto el código y todo el mundo me roba el código os imagináis qué risa sería esa muy buena madre mía voy a tirar la papelera vale me encajo encajo hola bien y bueno como ya he dicho el juego para que sepáis que es exclusivo aquí aunque bueno opto para través de la trampa de que lleva la marca nintendo hay y no es exclusivo y me llevo la primera de sección no lleva nada nintendo de sección primera decisión primera contra tus exclusivos siempre llevan un dibujito aquí para que lo veáis y no miento tengo uno aquí que estoy jugando marvel ultimate alias vale y tengo uno más por ahí otro más través creo que también lo lleva aunque no es exclusivo vale ya no lo es ya no es exclusivo no sé no es con link es también lo llevan link también lo lleva y casi todos tus juegos exclusivos también lo lleva este debería haberlo llevado mala cosa es no es broma vale empezamos por la cosa pequeña no voy a tirar los plásticos luego los voy a guardar vale cosita pequeña esto wow es velcro ahora que ten cuidado con que se sude bastante vale esto se pone en la parte izquierda de la pierna muy bien lumbreras no hay que apretarse lo mogollón simplemente es bueno si me vais a ver ponérselo en esta pierna vale no no abajo sino en el muslo lo que es la parte del muslo lo estoy poniendo bien ya tengo una pierna de una pierna que sobrepasa todo tío esto esto no va a aplastar esto me va a aplastar mogollón o sea pues sí que aplasta ojo al dato eh ojo al dato no sé si hay que subir solo arriba del todo a ver este no lo tiene justo por encima de la rodilla la cuestión es que no se caiga así que lo voy a subir un poco porque luego hay que estar dando saltitos vale me hace gracia porque tengo las encendidas y ahora ya disney me va a meter un copyright por eso por eso me va a meter un copyright de puta madre así que voy a tener que desencajarlo de la pantalla vale entonces hay que dar saltitos vale para que el joy con que la tienes a la pierna que es como he dicho el negativo vale voy a sacarlo vaya se ha encendido este de aquí vale hay que poner la pierna izquierda hay que meterlo aquí que igual incluso lo puse al revés aquí hay que meterlo a ver si lo metemos vaya hijo de verdad ya está ya está metidito pues oye me lo puse al revés me lo puse me lo puse vale no me tengo que subir a la cama pero veis aquí lo tengo hay que ponerlo justo aquí adelante más o menos por encima de la rodilla que no que no te aplaste que no te incomode a la hora de jugar voy a dejar así puesto para cuando lo pruebe ahora vale y vamos a ir a la chicha del asunto la chicha del asunto es el aro a ver hostia tiene buen tacto me gusta este aro es muy especial primero de todo antes de avisar no hay que hacerlo así ya cuesta eh vale hay que agarrarlo así esto también esto también he visto por ahí que se quita se puede lavar vale que con lo cual no sé si es velcro si es velcro no sé si esto se acabará jodiendo pero bueno hay que agarrarlo así y hay que hostia chaval qué es esto está durísimo está durísimo hostia que te tira mucho guau y el juego de hacer así todo el rato eh que guapo está duro yo me lo esperaba pues si duro pero no tan duro chaval o yo el menguado esto está jodidamente jodido vale voy a poner el otro yo aquí para que lo veáis y el otro yo aquí vale el el del positivo va aquí ya está ojo vaya ojo eh podéis jugarlo directamente así si lo encendéis bueno mira ya veis que el pelotito el pilotito se ha encendido no sé si se ha encendido puedo estar así lo pasa que no lo pasa que no está calibrado entonces no no me está no me lo está contando pero es hacer fuerza hostia hasta que la costumbre hace mucho que no me gusta esta pierna me encanta me me está auto encantando que es lo que lleva este dispositivo vale o esta especie de joy con dentro no sólo aquí sino por todo el el aro tiene una especie de mecanismo que digamos que tiene una especie de sensores no que sabe cuando estás apretando sabe cuando estás estirando y hostia y y estirar esto esto no se rompe esto esto no se rompe y está duro de puta madre o sea yo he oído que no se ha roto en ningún momento he oído por internet de que esto se ha roto o sea es el único dispositivo de consolas que luego digo que se ha roto no sé que sea aposta lógicamente si empieza a cortarlo se rompe no pero es la primera vez que oigo que no se rompe es un dispositivo de estos modernos me está encantando por ahora va bien no sé cómo voy a grabar esto pero habrá que grabarlo si consigo grabar un poco el juego mientras yo me mientras yo me me grabo a mí mismo bien si no os putearéis y os diré qué tal está bueno gente mis impresiones del unboxing es interesante el dispositivo habrá que darle caña le voy a dar caña ahora mismo a ver qué tal está espero no matarme mucho llevo térmica no 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 Vale. Ok. Usa tu sable. Joder, que esto me ha pegado al gato. Vale, habilidades. Si giro el rim para seleccionar las habilidades, también puedes utilizar el Joy-Con. Esta no, porque no tengo que saber. Sentadillas. Alguien ejerce para golpear más fuerte, la sentadilla, por ejemplo, presiona bien las rodillas. Si no sabes qué hacer, fíjate en Tip. Vale, Tip me ayuda. Vale. Estoy dando bien, eh. Quien diga que no se suda, mala señal. Porque estoy... Me está doliendo ya las rodillas. Está calculando si lo hago mal, eh. Lo he hecho mal aposta. Ahora vienen las rápidas. Vale. Con la habilidad, sufrirás menos daño. Contrares las abdominales y aprietas, vale. Aunque de defienda se perderá energía. Vale. Sólo le pude a buscar un cañón. He del Felipe y sufrirás menos. ¿Qué es esto? Vamos a levantar más, para hacerlo con más fuerza O sea, más fuerza, más Parece que hay que comprar unos guantes para esto, eh Para no sudar Ha levantado, joder, quería hacerlas rápidas Me he motivado, jaja Me he motivado, quería hacerlas rápidas ya Ah, que poco da Pero quería hacerlas, me he motivado ahí, dicho quiero hacerlas ¡Muchas gracias, Rey! ¡Ah, mía, me da tan vida! ¡Muchas gracias, Tío! ¡No me lo he visto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ajo, Tío! ¡No lo había visto! ¡Uff! ¡Muchas gracias! No, este es el lugar de la turbin ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! No, no. Así. Voy muy despacio. Ah, sí, que... Así. ¿Dónde? Y eso. ¡Ah, amigo! Y hago más daño. ¡Uuuh! Esto no se ha tan jodido. Más de 40 habilidades distintas. Vale. Aplica tu recibimiento en el modo aventurero. Se acabó. Se acabó el mandallo. Casi la jugó. Lo voy a ir. ¿Por qué? Ah, vale. Porque he cogido la monedita. Venga, la cosa es la victoria. ¡Víctor! 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 millimeter otros. ¡No se esté tiro! ¡Dóctor House! ¡No se ve! ¡Mira, mira! ¡Me lo veo! ¡Está apuntoakhir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!